Pues parece que no está y tampoco se ven los tipos con los que trabaja, ¿no? No, pero deja cerciorarme. ¿Bueno? Buenas. ¿Podría hablar con el señor Dionisio Ferrer, por favor? No, el señor salió hace mucho. ¿Quién le llama? No está y salió hace rato. Bueno, pero lo intentamos, ¿no? Ya. No, ya no. Ya. Hija, ¿pudieron arreglar algo? Pues tanto como arreglar, no, pero por lo menos avanzamos en algunos trámites. Así es, mañana nos reunimos con el abogado que nos va a ayudar a llevar el proceso en contra de ese duro. Mamita. El testamento de Alonso parece que sí es legal, así que va a ser muy difícil impugnarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tener que ir. No, no te pongas triste. Digo, sí es doloroso dejar este lugar, pero... Pues lo tenemos que hacer hasta que el abogado nos ayude a recuperar la malquerida. ¿Y Dionisio no está? No, no está. Salió desde el mediodía. Me dijo que iba a tener una junta hasta muy tarde y que no lo esperara a comer ni a cenar. ¿Y dónde se hizo ahora, mamá? Ay, esa ni me la menciones. Lo menos que quiero es verla. ¿Pero está aquí en el rancho o no? No, tampoco. Le dijo a Piedad que iba a salir y que también iba a regresar tarde. ¿Qué pasó? No, nada, nada. Me duele la cabeza. Me voy a acostar porque hay que madrugar. Mañana nos tenemos que ir de aquí. Con permiso. Buenas noches. Procura descansar, mamita. Sí. Sin duda, Dionisio e Isadora están juntos. Sin duda. Y en este momento deben estar firmando ese contrato. Ya. Siento que una parte de mí se va a quedar aquí. En este lugar que le dio sentido a mi vida cuando yo estaba tan deprimida y tan vacía. Lo sé, mi amor, te entiendo, pero ahora tenemos que ser fuertes. Yo sé. Porque además, además uno tiene que soltar las cosas, ¿no? Uno tiene que cerrar los círculos. Pero no puedo. ¿Cómo voy a cerrar un círculo? Esto es una injusticia. No puede ser. Es un robo. Ante un robo no cierras círculos. Te robaron. Porque... ¿Qué es? Espérame. No, yo entiendo. O sea, ponte en mi lugar tantito. Cuando mi tío dejó dicho en su herencia que era todo para su supuesto hijo, obviamente, pues sí me dolió y me sentí un poco desplazada, pero al final era su decisión. Obvio, yo lo iba a respetar. Pero esto... Esto es un robo. Esto es una injusticia. Nos están sacando de nuestra casa. Yo entiendo tu rabia, entiendo tu impotencia. Está bien y... Imagínate, en cierta forma yo... Yo me siento igual que tú y eso que este rancho para mí no significa ni la milésima parte de lo que significa para ti. Pero no esté así. Ay, no puede ser que un lugar tan bonito como la es la malquerida se haya convertido en la manzana de la discordia, en la lucha de poder y de ambición de Alonso y de sus compinches estos. Es que no, me da mucho coraje, perdóname, me da mucho coraje que se queden con esto, que se salgan con la suya porque no se vale, porque no lo han trabajado, porque no lo quieren. Ya, 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 ya. Te entiendo, no es lógico y no es válido que ningún miembro de la familia Monterde sea dueño de la malquerida. Y está bien que te sientas así, pero... Pero te prometo que vamos a luchar y vamos a luchar juntos. Y no vamos a ser rivales fáciles de vencer. Muchísimas gracias. No, no, sí, gracias. Sí, porque estás conmigo y porque... Porque quieres luchar conmigo. No me tienes que dar las gracias. Estoy contigo porque te amo. Y... Porque tengo que estar contigo. Porque eso es lo que siento. Y además, es lo que tu tío me pidió. Que cuidara a ti y que cuidara a la malquerida. Él te pidió que cuidaras la malquerida porque él sabía que a ellos no les importaba la crianza de los toros. Ellos no los valoran. No, no les dan importancia. No saben su historia. No saben lo que son. Ellos saben, lo único que les interesa es... Pues hacer su desarrollo turístico, nada más. Hacerse ricos, dinero, mucho dinero, eso es todo. No puede ser que todo el esfuerzo y la dedicación y los sueños que mi tío puso aquí no sirvan de nada. Que se vayan a convertir en nada no se vale. No se vale. Si por alguna razón no nos podemos quedar con la malquerida, vamos a tratar y vamos a luchar. Pero si por alguna razón no pudiéramos, yo te prometo... Te prometo que algún día nos vamos a comprar un rancho y vamos a tener nuestra propia ganadería de toros de Lidia. Eres tan, tan, tan maravilloso. No. Estoy tan, tan, tan enamorado. No pido más que amarte así. Hoy tengo el al... Hola. Hola. Me hubieras avisado y te habría acompañado a montar. Es que no te quería despertar y... No me lo tomes a mal. Pero tenía ganas de ir sola, tenía ganas de estar... Pues por última vez con los toros ir a los pastizales. Está bien. Estoy muy agradecida contigo por estar en mi vida. De verdad. No tiene nada que ver. No, sí. Sin ti yo creo que no hubiera podido soportar todo lo que está pasando. Gracias. A ver. Mira. Yo siempre... Siempre... voy a estar en tu vida. Eso no lo dudes. Adelante. Buenos días, señora. Hola, Piedad. Buenos días, Daniel. Buenos días. Pues aquí les traje de desayunar. Pues para que no se vayan así nomás del rancho. Pues con la panza vacía. Gracias. Lo voy a extrañar mucho. ¿Y yo? Le puedes hablar a todos y les dices que me quiero despedir de ellos. También dile a Luzma y a Pablo, ¿sí? Sí, señora. Pero pues es que mi Luzma se fue del rancho. Se fue como a... ¿a dónde? A casa de su amiga Irene. Dijo que ella no se iba a quedar aquí sirviéndole a la seño Isalora. Que porque usted lo iba a tomar a traición. Igual que tú, Daniel. Esa Luzma. Voy a hablar con ella cuando vaya al pueblo. No sabe cómo se lo voy a agradecer, señor. Porque puede que mi hija tenga razón, ¿no? Pero también tiene que entender que las cosas no siempre son como uno quiere. Bueno, muchachos, pues... Como saben, Daniel, mi mamá y yo nos vamos a tener que ir de la malquerida. Camila y yo no... No podemos llevarlos con nosotros porque no tenemos nada que ofrecerle. Siéntanse en la libertad de... de quedarse aquí o de buscar por otro lado. Vamos a hacer lo posible por recuperar la malquerida, pero... pero no es seguro. Daniel, doctora. Pues desagradecemos que nos digan esto, ¿verdad? Pero queremos que sepan que si nos quedamos es porque necesitamos el trabajo. No es nada fácil encontrar allá afuera. También por el cariño que le tenemos a estas tierras y, pues, a los animales, ¿no? Nosotros quisiéramos que siguieran siendo los patrones. Porque la verdad, pues, no hay nadie como ustedes, ¿qué no? Pero, pues, en lo que encontramos algo en otro lado, pues... con mucho nos vamos a quedar aquí chambear. Pues es que te agradezco las palabras, Eleuterio, pero en este momento... creo que lo más importante es que cada quien piense, pues, en su... en sus necesidades. Aquí ya no se trata de lealtades, aquí se trata de lo que más conviene, así que piensen en ustedes que nosotros vamos a estar bien. Yo le prometo que mientras esté aquí voy a cuidar a los animales y estas tierras como si estuviera usted patrón. Más te vale, por favor. Señora, la vamos a entrañar mucho. Y yo también la voy a entrañar a ustedes mucho. Patrona, pues, esto es de parte de todos, para que sepa que aquí la queremos bien y siempre, siempre la vamos a llevar a nuestros corazones. Señor. Si quieres, yo les puedo contar todo lo que haga la señora Isadora y todo lo que pase aquí. Te agradezco, Rodolfo, pero no es bueno que te expongas. No, no, no te preocupes, no lo haré, pero pues es lo menos que puedo hacer para demostrarles que estoy con ustedes. Gracias. Eres un buen amigo. ¡Eh! ¡A despedirse! ¡A despedirse de los pasores! Pues ya quedó todo, doctora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vámonos, hija, ya no tenemos nada más que hacer aquí. No, no, espérame, si a mí sí me está olvidando algo, me... ¿Me esperas tantito? Sí, 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 sí. ¿Me acompañas, por favor? No me tardo. Ay, señora Agustina, que Diosito la bendiga y la cuide siempre. Gracias, Dorotea. Y lo que se le ofrezca, pues cuente con todos nosotros, porque, pues, aunque nosotros trabajemos acá, ustedes siempre van a ser nuestros patrones. Sí. ¿Qué estás buscando aquí, mi amor? Ese. Yo se lo regalé a mi tío. ¿Me ayudas a bajarlo? Sí. Gracias. Cuidado, porque luego se... Deja ese cuadro donde está. Todo lo que hay dentro de este rancho es mío. Y tú no te vas a llevar absolutamente nada. No.